Quiero que te vayas Que así como se fue tu cuerpo Quiero tu recuerdo fuera de mi alma Que finalmente salgas De mi vida y mi corazón Y algunos sueños rotos Entre sabanas blancas Sabanas que cobijan Tu cuerpo cada madrugada Esas sabanas debajo de ellas Yo te abrazaba y te besaba Me partiste en dos el corazón Cuando te marchaste Pero juro por Dios Que así como tú yo voy a olvidarte Y cuando ya no te amé Vas a venir a buscarme Me dirás que lo sientes Que no has podido olvidarme Pero para ese entonces No sé si puedo perdonarte Y cuando ya no te amé Vas a querer besarme Te confieso que yo no voy a negarme Aún sabiendo que ese beso no será lo mismo Que fue antes Cuando ya no te amé Será porque para ti Será porque para ti Ya es muy tarde Me partiste en dos el corazón Cuando te marchaste Pero juro por Dios Pero juro por Dios Que así como tú yo voy a olvidarte Y cuando ya no te amé Y cuando ya no te amé Vas a venir a buscarme Me dirás que no te amé Me dirás que lo sientes Que no has podido olvidarme Pero para ese entonces No sé si pueda perdonarte Y cuando ya no te amé Vas a querer besarme Te confieso que yo no voy a negarme Aún sabiendo que ese beso no será lo mismo Que fue antes Cuando ya no te amé Será porque para ti Ya es muy tarde Cuando ya no te amé No te amé No te amé No te amé Gracias.